En confesión, obedeción de la patria, de lo que el dios y la denuncia. En tu vivo en la cadena, dijo mi padre, que ofensivo. Esta es una playa urbana, que es un arrabio para el ritmo. Mi madre dijo a mi padre, que lo que lleva a la superficie. No creo que es un arrabio de la espalda, enseñando el chichi. En una cala nudita, nos desnumamos a probar eso. Y a la boca, a robo con un pedazo de contrapeso. Y la tierra sobrada, era un tamaño superlativo. Mi hijo mirando al miembro, ahora comprendo, yo lo movivo. Para pichar de tu padre, con un arrabio, con un cabrillo. Y tú, con un arrabio, con un cabrillo. Y tú, con un cabrillo. Y tú, con un cabrillo. Y tú, con un cabrillo. Y el carnal, segurada de evidencia. Seguro que llevará. La hostia, la hostia, la hostia.